El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 26 de Abril, Salmo 92. Señor, Tú eres nuestro Rey, aleluya. Señor, Tú eres nuestro Rey, aleluya. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme Tu trono. Señor, Tú eres nuestro Rey, aleluya. Muy dignas de confianza son Tus leyes. Y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna Tu templo. Señor, Tú eres nuestro Rey, aleluya. Señor, Tú eres nuestro Rey, aleluya.